En nueva prueba que es tremendamente interactiva, muy bonita, con mucho toque de estética que la hace ser una de las competencias más tradicionales y también de las más hermosas que se disputan en los jugadores. Claro, esta es la expresión más artística de la gimnasia, con coreografías, con mucha creatividad en general y en provocar emociones estéticas. En esta competencia por equipo donde se usan distintos elementos, la gimnasia rítmica usa cuatro elementos que son las clavas, las cintas, los aros y los balones, y con eso van generando estas espectaculares coreografías combinadas con música incidental para generar este espectáculo hermosísimo. Realmente muy, pero muy hermoso y los países de Europa del Este tienen un problema muy importante también en este deporte. Sí, pero Italia, España, Estados Unidos han tratado de de alguna manera igualar esto. Aquí también, como te digo, el factor, el componente artístico es muy importante. Los coreógrafos, por ejemplo, para poder de alguna manera desequilibrar en la parte técnica, porque la parte técnica es igualable. Tienen que recurrir realmente a toda su creatividad para marcar la diferencia. Obviamente. Ahora, en lo personal, yo encuentro que, no sé, me parece estéticamente mucho más lindo, generalmente, las presentaciones de los países de Europa del Este. En cuanto más sofisticada, realmente, la geografía de Estados Unidos, buscando una diferencia que a lo mejor ellos quieren marcar por ese tinte, por ese lado. Pero realmente muy hermoso lo que hicieron las rusas, que finalmente van a conseguir la preseda de oro. Bueno, esto también demuestra deportes de gran evolución en la parte coreográfica, como es el nado sincronizado, que en esta oportunidad no hemos podido ver mucho. Pero son deportes que se diferencian de los deportes de marca, que son de una evolución más subjetiva, ya que queda a gusto y criterio de los jueces, porque el elemento innovador es siempre muy subjetivo. Es decir, el uso distinto o creativo que hagan de los distintos elementos. Porque, bueno, en este caso el deporte se mezcla con el arte, y qué más subjetivo que el arte, en el fondo. Es cosa de una obviedad absoluta. Entonces, claro, de repente hay criterios que son un poco variables. Claro, y aquí uno se pregunta hasta dónde pueden llegar. Claro. La presentación entonces de las rusas que seguían con la media de oro, seguidos de...